Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer esta chaqueta que no tiene ninguna costura, pues está hecha con la técnica del top down, que quiere decir que la vamos a empezar desde los hombros con un canesú circular hasta llegar al largo total, después hacemos mangas y así de sencillo. Vamos a tejerlo con un punto que es tan solo una pequeña variación del punto alto que todos conocemos, así que me atrevería a decir que para un nivel intermedio de conocimientos está súper bien. Como siempre vas a poder tejerlo con cualquier material y para cualquier talla, lo único que sí te pido es que le prestes bastante atención a esos pequeños truquitos o como recomendaciones que a lo largo del video te voy a ir dando para que así lo puedas adaptar y hacer a tu gusto. Antes de empezar quiero invitarte si es primera vez que estás por acá a que te suscribas. Acá en este canal todas las semanas vas a encontrar nuevos tutoriales de crochet y también tengo un segundo canal en el cual te comparto manualidades que hago con los sobrantes de los hilos y las lanas que me van quedando acá. Te voy a dejar el enlace a este canal por acá y también abajo en la descripción de este video. Y pues ahora sí, sin más preámbulos, empecemos de una vez. Este proyecto tú podrás tejerlo con el material que tú quieras en el grosor que tú prefieras. Vamos a trabajarlo por centímetros y eso te va a dar esa libertad. El material que escojas va a depender muchísimo de qué tan abrigador quieres que te quede esta prenda. En mi caso yo voy a trabajar con este que es una lana acrílica. Se llama Fabri Jumbo, es de Madame Tricot Paris. El ovillo viene por 200 gramos y en total trae 420 metros. Como te contaba, este es 100% acrílico y me recomiendan tejerlo con una aguja de crochet de entre 4 y 5 milímetros. Para la mía que es talla S, yo gasté 380 gramos. Recuerda, esta cantidad puede variar dependiendo del material que tú utilices y por supuesto de las medidas de tu prenda. Vamos a trabajar con la aguja realmente con la que más cómodos nos sintamos. Porque si por ejemplo queremos, como yo, que el tejido nos quede más bien sueltico, que no nos quede tan apretado, vamos a trabajar con una aguja que sea más grande. En mi caso yo trabajé con esta de 5.5 que es .5 más grande que la superior que me recomiendan para este material. Pero como te cuento, puedes trabajar, si quieres que te quede muy cerrado el tejido, pues puedes trabajar con la que te recomiende el fabricante. O incluso si quisieras que te quedara el tejido más abierto de lo que a mí me quedó, puedes utilizar una aguja, incluso dos números superiores a la que te recomiende tu fabricante. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, cinta métrica. Y también unos marcadores de punto nos van a ser bastante útiles. Si estás en Colombia y deseas adquirir estos materiales con los que yo voy a trabajar este proyecto, el día de hoy lo puedes hacer en mi tienda. Estamos en redes sociales así como Tienda Crochet MC. Nosotros estamos en Manizales y hacemos envíos a todo el país. Lo que vamos a empezar a tejer nuestra chaqueta es a partir de acá del cuello. Esta tenemos dos maneras de tomarla. Como yo tomé la mía, que puedes ver que el cuello me quedó más bien amplio en esta parte, fue del contorno de mi cabeza. Entonces vas a ponerla así, de esta manera, como por acá por la línea de tus cejas y los centímetros que tú tengas ahí con esos vas a empezar. Pero en el caso de que tú quieres como que te quede, digamos así, más pegadita al cuello, vas a tomar precisamente la medida de tu cuello. Como estés abierto, entonces no corremos el riesgo de que pronto no nos pase por la cabeza, pues porque es más sencillo de hacerlo. Entonces para eso también vas a tomar así el contorno de tu cuello, dependiendo de qué tan flojo o qué tan ajustado lo quieras. Con los centímetros que tengas ahí vas a empezar a trabajar. Esta parte del video te la voy a enseñar con un hilo más claro para que puedas ver muy bien los puntos. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo, formamos un circulito, sostenemos acá y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Empezamos a tejer cadenas. La cantidad que hagamos en la base debe ser un número múltiplo de 5, o sea 5, 10, 15, te vas tejiendo así de 5 en 5 hasta que obtengas la medida que te acaba de indicar. Puede que no te dé la medida exacta, pero lo vas a hacer hasta que tengas la medida más aproximada. Una vez tengas tus cadenas, aquí ves tan poquitas porque recuerda que yo tan solo voy a hacer una muestra. Vas a contar 1 y 2. Tejes 1, 2, 3 cadenas. Estas 3 cadenas son adicionales al múltiplo de 5 que ya tejiste acá. Estas van a ser el primer punto de esta primera fila. Ahora, enlazas, insertas la aguja en el punto que habías marcado, insertas, enganchas, sacas. Ahora, este anillo lo sacas por el de la mitad, te quedan 2. Enganchas, sacas por 1, enganchas y sacas por esos 2 que te quedan. Este va a ser el punto que vamos a utilizar para tejer toda la chaqueta. Enlazas, te vas al siguiente punto, insertas, enganchas, sacas. El último anillo lo sacas por el de la mitad, te quedan 2. Enganchas, sacas por 1, te vuelven a quedar 2. Enganchas y sacas por esos 2. Y así lo vas a seguir haciendo sobre cada una de esas cadenas que acabaste de tejer. Cuando llegues al final, contando las 3 cadenas que se hacen al inicio, debes tener la misma cantidad que hayas hecho en cadenas. Enlazas, insertas, enganchas, sacas. El último anillo lo sacas por el de la mitad, sacas por 1 y sacas por 2. Tenemos lista esta primera fila y en esta fila lo que hacemos es tejer un punto sobre cada punto, todos los que tengamos disponibles. Para tejer el largo que necesitamos para nuestro canesú, vamos a repetir 2 filas. Esta sería la número 1 de esas 2. Vamos a empezar la número 2, en la cual debemos hacer aumentos. Tejemos 3 cadenas que contarán como el primer punto de la fila. Ahora, giramos, enlazamos, este huequito que está ahí pegado a las cadenas lo vas a dejar libre porque pertenece precisamente a esas cadenas y a partir del siguiente punto vas a tejer, ay aquí me iba a equivocar, 4 puntos tal como te lo expliqué. Enlazas, insertas, enganchas, el último anillo lo sacas por el de la mitad, sacas por 1 y sacas por esos 2. Aquí yo llevo 3 puntos, debo tejer 4 en total. Listo, ya tengo mis 4 puntos y en el que me corresponde siguiente vamos a hacer un aumento. Tejemos 1 punto, tal como te lo he venido explicando. Y para poder aumentar, otra vez vamos a insertar en ese mismo huequito y hacemos otro punto. Con esto vamos a pasar de tener tan solo 1 punto a tener 2. Esto lo sigues repitiendo hasta que llegues al final. 4 puntos sencillos, o sea, 1 sobre cada punto de la vuelta anterior. Ahí yo llevo 1, 2, 3, 4 puntos y aquí corresponde hacer el aumento. El aumento es que tejemos 2 puntos en un mismo huequito. Aquí yo llevo el primer punto, vuelvo a insertar por ahí mismo y tejo el otro punto. Con esto pasamos de tener 1 a tener 2 y así lo hacemos hasta llegar al final. 4 puntos sencillos y un aumento. Ya estoy terminando y aquí tengo el aumento, los 4 puntos y para finalizar sobre las cadenas me va a corresponder tejer el aumento. Entonces, tejo 1 punto y otra vez en ese mismo huequito hago otro punto. Y así ya terminamos y aquí tú te vas a dar cuenta que mira, el canesú ya te va a empezar a ganar centímetros y se va haciendo cada vez más redondo. Listo, ya aquí tejí la vuelta con aumento y entonces quiere decir que me tocaría volver a empezar la vuelta número 1 que es en la que tejemos 1 punto sobre cada punto. Vamos a tejer 3 cadenas para empezar, le damos la vuelta al tejido. Recuerda, este huequito pertenece a esas cadenas, entonces lo dejas libre y a partir del siguiente te vas tejiendo 1 punto sobre cada punto. Cuando estés llegando al final siempre recuerda tejer tu último punto en la cadena número 3 que se hacía para subir la vuelta anterior para que así no vayas a empezar a disminuir los puntos. Listo, aquí nos corresponde ya tejer otra vez una vuelta con aumentos. Las vueltas con aumentos vamos a hacerlas de esta manera. En la primera que le hicimos con aumento, recuerda que yo tejí 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. Lo que quiere decir que entre aumento y aumento siempre en esta primera vuelta que hice me van a quedar 4 puntos. Ya de acá en adelante, cada vez que te corresponde hacer una vuelta con aumentos, sin importar la cantidad que tengas que hacer, le vas a aumentar 1 punto entre aumento y aumento. ¿Cómo así, Mari? ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Aquí tenía un aumento, 4 puntos. Entonces, en esta vuelta que me toca otra vez hacer con aumento, voy a tejer un aumento, 5 puntos, un aumento, 5 puntos. Después, una vuelta sencilla y otra vez me correspondería tejer una vuelta con aumentos. Y como tengo que irle sumando cada vez que haga una, entonces ahí ya no voy a tejer 5 puntos y un aumento, sino que voy a tejer 6 puntos y un aumento. Siempre ten muy presente que entre aumento y aumento le debes hacer un punto más, así todas las que tú necesites. Ya para la siguiente, después de haber hecho una vuelta sencilla, me tocaría que tejer un aumento, 7 puntos, un aumento, 7 puntos, así ya después un aumento, 8 puntos, así todas las veces que tú necesites. Otra cosa que debes tener súper presente es que, por ejemplo, en esta, que sería la primera vuelta que yo hice con aumentos, recuerda que yo empecé con 4 puntos y después el aumento. Entonces, aquí voy a empezar al contrario, o sea, voy a empezar con el aumento. Vamos a tejer las 3 cadenas tal como nos corresponde, giramos el tejido y para poder aumentar en esta vuelta, sí vamos a tejer acá en el huequito que está pegado a la cadena. Entonces, a diferencia de la primera fila que ya hice con aumento, aquí estoy empezando con el aumento y después de eso debo tejer la secuencia que me corresponda. En esta ocasión sería 5 puntos. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y aquí otra vez el aumento. Entonces, tejo 1 punto y en el mismo huequito otro punto. Y vuelve a empezar la secuencia de 5 puntos y un aumento. Aquí yo llevo 1, 2, 5 puntos y el aumento. Tejo 1 punto y otra vez en el mismo huequito otro punto. Y así lo hago hasta llegar alto. Estoy llegando al final y mira, aquí hice el último aumento que me corresponda y si yo cuento, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos tal como me corresponde la secuencia y a diferencia de cómo lo hice en esta vuelta primera en donde hice aumentos, no voy a terminar con aumentos porque la secuencia, mira que ya la tengo completa. Aumento y 5 puntos. Si de pronto no estás como muy familiarizado con el tema de los aumentos puede que a este punto lo estés viendo un poquito enredado pero para que lo entiendas mucho mejor ya te voy a dar otra explicación. Como pudiste ver, mira, me vine tejiendo 1 punto sobre cada punto incluso 1 sobre la cadena que tenía ahí para empezar. Listo, para que no te me vayas a enredar. Lo que debes tener presente para las vueltas con aumentos es lo que ya te expliqué de que cada vez que te corresponda hacer una vuelta de esas le vas a sumar un punto más entre aumento y aumento. Te recuerdo, en esta yo empecé 4 puntos, un aumento y por eso fue que en esta le hice 5 puntos y un aumento. Aquí tengo que tejer una vuelta sencilla y para la que me toque seguir después voy a tejer 6 puntos entre aumento y aumento. O sea, un aumento, 6 puntos, un aumento, 6 puntos. Y la super diferencia que vamos a tener entre estas vueltas con aumentos es que una la vamos a empezar con los puntos que nos correspondan. Te voy a poner el ejemplo con estas dos que llevo acá. En esta yo empecé con 1, 2, 3, 4 puntos e hice el aumento. Pero como pudiste ver en esta de acá, empecé con el aumento y tejí los puntos que me correspondían que en esta vuelta eran 5. Entonces siempre debemos ir intercalando. Y también te vas a dar cuenta que los finales de cada una de estas vueltas va a cambiar también. En la vuelta en la que empieces con el aumento te va a dar para que termines con los puntos que te correspondan para dicha fila. Y al contrario, en la que empieces con los puntos y después vaya al aumento, te va a dar la secuencia exacta para que la termines con el aumento. Si no lo haces de esa manera, intercambiando cómo empiezas las vueltas y cómo las terminas, te va a quedar mal proporcionado porque si lo haces todo, por ejemplo, empezando con las vueltas de aumento, te vas a dar cuenta que aquí se te van a ir descuadrando los puntos y la secuencia siempre te debe dar exacta. O sea, aquí no te puede ni sobrar ni faltar ningún punto diferente a los que tengas para esa secuencia. No sé si te quedó muy claro el tema de los aumentos. Vamos a hacer un resumen así como muy rapidito. Para tejer nuestro canesú, vamos a repetir una fila sencilla, o sea, en donde tejemos un punto sobre cada punto y una vuelta en la que le hacemos aumentos. Para tejer los aumentos vas a tener en cuenta dos aspectos súper importantes de los dos. El primero es que cada vez que te corresponde hacer una vuelta con aumentos, lo que vas a hacer es que entre aumento y aumento le haces un punto más del que le hayas hecho en la vuelta anterior. Ejemplo, yo empecé 4 y un aumento, entonces en la siguiente vuelta que me toque voy a hacer 5 y un aumento, en la siguiente 6 y un aumento, y si te das cuenta, aquí realmente estamos haciendo como la misma técnica que aplicamos para cuando hacemos tejidos en circular. La segunda cosa que debes tener en cuenta es para que te queden bien distribuidos los puntos y queden pues de manera uniforme, es que una vuelta con aumento la vas a empezar con los puntos que correspondan entre aumento y aumento y después el aumento. Para la que tengas que hacer después vas a empezar no con los puntos que correspondan sino con el aumento y también tal como te lo expliqué, la que empieza con los puntos y el aumento, esa sí va a terminar con aumento y la que empieces al contrario, o sea con aumento y después los puntos, la vas a terminar con los puntos. Yo sé que a este punto de pronto está sonando súper enredado, pero yo te aseguro que si tú tienes muy presente cómo empiezas y cómo las terminas y que te asegures de que vayas intercalando, no vas a tener ningún problema, aunque como siempre te digo, ya tú sabes que este video tú lo puedes retroceder y pausar todas las veces que tú necesites hasta que entiendas muy bien la idea. Dicho esto, y ojalá haya aclarado cualquier duda que tengas, vamos a ver qué medida vas a necesitar. Entonces, vas a repetir esas dos vueltas de una sencilla, una con aumento, una sencilla, una con aumento, todas las que tú necesites hasta que tú llegues a la medida de tu sisa. Esa la vamos a tomar desde acá, desde el hombro, hasta llegar a esta parte. Ya tengo lista la medida que yo necesito para mi sisa, me llega justo hasta esta parte y en los bordes, como puedes ver, quedaron irregulares, pero no te preocupes porque esto después con un bordecito final lo podemos solucionar. Vamos a hacerle la división para las mangas y para el cuerpo, pero antes le vamos a poner aquí unos alfileres para que la medida nos quede más exacta. Entonces, lo que vas a hacer es que le vas a poner un marcador justo donde te dé esta parte. Acá. Y el punto que tengas paralelo al otro lado. Con estos dos puntos que acabamos de marcar, lo que vamos a hacer es darle forma a la manca. Entonces, ahora, lo que nos correspondería sería tejer la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos para llegar desde este punto hasta este de acá. La cantidad de cadenas que tú hagas va a depender de varios factores. Digamos, la medida normal que le podemos hacer es tomarla desde este punto. Voy a quitarle para que lo veas mejor. Desde este hasta este de acá. O sea, el brazo por la parte de abajo, el que tengas ahí de ancho, justo en la axila. Yo ahí tengo 9 centímetros. Bueno, realmente tengo 8 centímetros y medio. Y en el caso de que, por ejemplo, tú tengas busto grande o que quieras que la prenda te quede sueltica, podrías tejerle un poquito más de centímetros de lo que te mida aquí debajo el ancho de tu axila. O si por el contrario quieres que te quede más pegado al cuerpo, podrías tejerle un poquito menos de centímetros de los que te acabé de indicar. Esto se trata como de irlo haciendo e irlo midiendo para que así tú lo puedas personalizar. Antes de tejerle las cadenas acá que nos van a formar las mangas, vamos a hacer la división del otro lado. Es muy sencillo. Cuentas desde inicio a fin hasta el primer marcador que pusiste y la misma cantidad de puntos que hayas dejado de este lado le debes marcar acá. Ahora, después, entre este marcador y este también cuentas los puntos. Estos ya corresponderían a la manga. Entonces los cuentas y esos mismos debes dejar acá entre este marcador y el de acá. Yo no quiero cortar acá la hebra entonces voy a tomar otra hebra de otro ovillo para hacerle esta parte. Vamos a insertar en donde teníamos el marcador le anudamos ahí la hebra primero insertamos por ese mismo huequito enganchamos, sacamos tenemos el anillito y vamos a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta alcanzar la medida de debajo de la axila tal como te lo indiqué. Recuerda que aquí puedes adaptarlo dependiendo de si tienes mucho gusto o no o qué tan ajustado quieras tu chaqueta. Quiero hacerle 8 centímetros y mira desde la última hasta la primera esas son precisamente las que tengo. Vamos a tomar la pieza así y ahora ubicamos el marcador que le habíamos puesto al lado contrario y ahí le vamos a hacer un punto deslizado aseguramos con una cadena cortamos la hebra ahora la sacamos y la ajustamos y lo que yo acabo de hacer en esta parte se le debe hacer al lado contrario cuentas cuántas cadenas le tejiste y esa misma cantidad se la debes tejer de este punto a este de acá estas mis cadenas también ya del otro lado y ahora empieza la parte súper sencilla únicamente vamos a empezar a tejer vueltas pero ya sin aumentos así de un punto sobre cada punto hasta llegar al largo total que queremos darle a la chaqueta vamos a tejer esta primera vuelta subiendo con tres cadenas tal como corresponde giramos el tejido este huequito el primero que es el que corresponde a la cadena lo dejamos libre y a partir del siguiente vamos a empezar a tejer la variación del punto alto tal como te la he venido explicando enlazas vas al punto siguiente insertas enganchas este último anillo lo sacas por el de la mitad ahora sacas uno y sacas dos lo vas a seguir haciendo así hasta que llegues acá a la parte de las cadenas que acabas cuando hayas tejido todos los puntos que tú necesites hasta haber llegado acá a las cadenas que se hacen para la manga vamos a ir a este huequito que es de donde salen esas cadenas y ahí vamos a tejer un punto es mejor que se lo hagamos porque si no nos quedaría ahí un hueco que se ve bastante feo vamos a tejer un punto en cada una de esas cadenas que tejimos la cantidad va a depender pues de va a variar mucho dependiendo de los centímetros que tú hayas decidido hacerle ahí pero lo que debemos hacer es igual sin importar la cantidad de cadenas que tengamos vamos a tejer un punto sobre cada una de ellas hasta que lleguemos al otro lado cuando tejas estos puntos sobre las cadenas para las mangas cuéntalos para que te asegures de que hayas tejido la misma cantidad que tenías en cadenas y para continuar simplemente te vas aquí de donde salen las cadenas al igual que lo hicimos anteriormente vamos a tejer también un punto ahí para que no nos vaya a quedar un hueco y después nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada uno de los puntos que tenemos disponibles hasta que lleguemos a la otra parte aquí estaríamos haciendo la espalda entonces hasta esta parte debemos llegar en donde repetiremos lo que te acabé de indicar o sea tejerle un punto sobre cada una de las cadenas y ya después terminamos los puntos hasta llegar al otro lado ya estoy terminando de tejer y aquí es súper importante que tejas hasta el último punto que serían las cadenas de la vuelta anterior para que no se te vayan a empezar a disminuir y así se va viendo y ya lo que empieza es lo más fácil simplemente vamos a tejer vueltas de un punto sobre cada punto así por todo alrededor de un lado al otro aquí ya no nos tenemos que preocupar por hacerle aumentos ni nada basta con que le hagamos un punto sobre cada punto cuando llegues a tus mangas te vas a dar cuenta pues que ya el tejido te va a dar para que sigas de corrido sin ningún problema y te recomiendo que en este momento que ya tienes esta primera vuelta para las mangas te lo midas y que te asegures que esta parte te va a quedar cómoda recomiendo que lo hagas en este punto porque es preferible que lo rectifiques en el caso de que si tengas que hacerle alguna modificación a este momento que tan solo llevas una fila a que tengas que desbaratar el tronco completo pues porque ya no te gustó ya de aquí en adelante es súper sencillo lo que tienes que hacer ya no vas a hacer aumentos ni nada y vas a tejerle todas las vueltas que tú quieras para ya alcanzar el largo total que tú quieras entonces esa medida la empezamos desde acá hasta el largo que le queremos dar listo el largo que quiero para mi chaqueta y el largo que yo le hice te recuerdo que yo soy talla S medido desde acá 27 centímetros y el canesú desde acá hasta esta parte 13 centímetros y el largo total medido desde acá 39 centímetros ahora esta parte es opcional yo le quiero hacer un borde con punto en resorte pero pues ya tú decides si quieres hacerlo o no vamos a levantar las tres cadenas tal como nos corresponde le damos la vuelta al tejido enlazas y ahora este punto lo vas a dejar libre te vas al siguiente lo rodeas de esta manera insertando por acá y lo sacas por el otro lado y aquí vas a tejer el punto alto pero ya normal enlazas te vas al punto siguiente y ahora lo vas a tomar pero llevándolo a la parte de atrás insertas de esta manera sacas la aguja pasas por el otro lado y haces el punto alto y así lo sigues haciendo hasta que llegues al final un punto alto en relieve por delante insertas de adelante hacia atrás rodeas el punto y haces el punto alto pero ya normal y un punto alto en relieve por la parte de atrás enlazas insertas de atrás hacia adelante rodeando el punto con la aguja y haces el punto alto y así un punto alto en relieve a la parte de adelante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás hasta que llegues al final cuando estés terminando de tejer todas las filas que le quieras hacer ya de acá en adelante sobre las cadenas de la vuelta anterior vas a tejer un punto alto pero ahí insertando en la cadena número 3 de manera que te quede un punto alto encima de esas cadenas y lo que empiezas a repetir es que tejes una, dos, tres cadenas para dar altura le das la vuelta al tejido y aquí te vas a fijar en qué secuencia vienes tú en mi caso yo tengo el punto alto en relieve por delante entonces lo vuelvo a tomar por delante llego al punto alto en relieve por la parte de atrás lo vuelvo a tomar a la parte de atrás lo que quiere decir que en todas las filas ya de aquí en adelante lo que vamos a hacer es ir tejiendo los puntos tal como vienen o sea que los que hemos tomado en relieve por la parte de adelante volvemos y los tomamos por delante y los que tomamos en relieve por la parte de atrás los volvemos a tomar a la parte de atrás y así tú le vas a tejer todas las filas que tú quieras hasta que obtengas el ancho que quieres para tu resorte le hice en total tres vueltas a mi resorte quedó midiendo cinco centímetros recuerda que tú le puedes hacer todos los que tú quieras para terminar le vas a tejer una cadena para asegurar la hebra la cortas la ajustas y ya con esto no se te va a desbaratar listo este borde entonces ya es momento de que le empecemos a tejer las mangas vas a insertar la hebra en el punto central que tú tengas aquí en cualquiera de las mangas vas a traer la hebra y la anudas para tejer las mangas vamos a empezar a repetir dos vueltas una va a ser sencilla y otra con disminución aquí saqué el anillito voy a tejer una cadena esa cadena no cuenta y te voy a enseñar un método que yo tengo para que las uniones no se queden notando tanto pero si se van a notar ahí mismo en donde hiciste esa cadena insertas enganchas te quedas con dos anillos enganchas sacas por esos dos anillos con esto hiciste un medio punto y ahora por toda la mitad de ese medio punto o sea por acá insertas y vuelves a tejer otro medio punto y este reemplazaría las tres cadenas del inicio y ahora lo que vas a empezar a tejer es que en cada uno de estos puntos que tienes acá vas a tejer un punto llegué a este punto en donde empezaría la parte del canesú pero me di cuenta que si sigo tejiendo así de recorrido los puntos que me corresponden me quedaría un hueco muy grande entonces para que eso no nos pase en este puntico que se ve acá ahí vamos a tejer uno más y ahí sí ya seguimos en los puntos que tenemos de este lado mira ahí sí no nos va a quedar ahí ningún hueco feo ni nada listo ahora sí me voy a ir tejiendo los puntos hasta que llegue al final seguí tejiendo todos los puntos así por alrededor cuando llegué cuando llegué a esta parte que es en donde termina el canesú y ya sería la parte de la axila repetí lo que te expliqué acá de tejerle un punto en toda la mitad de esa unión para que no me fuera a quedar ahí un roto muy feo entonces ya después tejí todos los puntos hasta llegar al final y ahora para cerrar todas las vueltas de acá en adelante vas a ir acá a las espiguitas superiores y te vas a fijar en la primera que tienes siempre fíjate en la que tengas encima de este de acá pasas por esas dos espiguitas y haces un punto deslizado mira lo que te digo haciendo los inicios así va a quedar un poquito más disimulada esa unión listo aquí para poder que el tejido nos quede igual a como nos quedaba en el cuerpo no podríamos empezar a tejerlo así todo en el mismo sentido entonces lo que vamos a hacer es que cuando terminamos esta que es la vuelta número uno en la que no hacemos ninguna disminución o sea un punto sobre cada punto cuando después de que lo unimos le vamos a dar la vuelta de manera que los puntos los empecemos a tejer en el sentido contrario aquí vamos a repetir otra vez tejemos una cadena y te vas a fijar muy bien de dónde sale esa cadena mira sería de este huequito de acá por ahí insertas y repites el inicio como te lo expliqué en la vuelta anterior de tejer un medio punto encima del otro o ya sabes que si a ti no te gusta así o no eres capaz puedes hacer las tres cadenas y mira que ya vas a tener súper claro en cuál punto debes insertar nuevamente este sería el primer punto entonces ahora vas a seguir tejiendo un punto sobre cada punto hasta que llegues a la parte en donde deseas hacer la disminución siempre mi recomendación va a ser que las disminuciones obviamente pues en la vuelta en la que te corresponda tejerlas las hagas en diferentes partes para que así queden lo más disimuladas posibles digamos que aquí yo ya quiero hacer mi disminución entonces para disminuir enlazas vas al punto siguiente insertas enganchas vas a sacar el primero por el de la mitad enganchas sacas por un anillito y te vas a quedar con estos dos de acá otra vez enlazas te vas al siguiente punto insertas enganchas este último anillo lo vas a sacar por el que tienes ahí siguiente ahora en este vas a sacar una vez más te quedan tres anillos en la aguja enganchas y vas a sacar por esos tres anillos y ahí pasaste de tener dos puntos a tener tan solo uno y lo que sigues tejiendo acá es un punto sobre cada punto hasta que llegues al final y así debes hacer todas las vueltas en las que te corresponda hacer disminución cuando llegues al final es muy fácil que reconozcas hasta donde debes tejer porque mira el último punto te debe quedar encima de este de acá y aunque este se ve un poquito más gordo por la manera en que se empieza se nota super bien que ahí es el final para cerrar ya sabes buscas la espiguita de acá de la parte superior haces punto deslizado y para empezar la siguiente vuelta lo giras tejes una cadena y fijándote de donde salgan esas cadenas por ahí vas a insertar en mi caso sería acá tejo un medio punto sobre otro medio punto y aquí quiero hacerte una aclaración mira este punto que se ve acá ese es el punto deslizado que hacemos para cerrar la vuelta anterior por favor no te vayas a confundir con ese y te vas directamente al siguiente punto porque si tú tejerías sobre ese punto deslizado ahí estarías aumentando la manera más fácil de uno saber que está haciendo bien los puntos es que mira siempre te debe quedar uno encima del otro este que fue el que acabé de hacer me quedó encima de este después de este tengo que hacer otro y así ya sabes préstale porfa mucha atención a ese puntico de ahí para que no pues para que no vayas a tener problema al tejerlo y esta sería ya otra vez la vuelta en la que hacemos los puntos tal como vienen lo que quiere decir que por cada uno de los puntos que tengamos disponibles nos vamos a ir tejiendo de a un punto cuando llegues al final vas a ir acá a la primera espiguita que tengas y ahí cierras con el punto deslizado y recuerda esta es la vuelta número uno de las dos que debemos repetir en esta no debemos hacer disminuciones o sea que tenemos un punto sobre cada punto ahora vamos a empezar la número dos para eso en este sentido es en el que veníamos tejiendo ahora le damos la vuelta para poder devolvernos y empezamos tal como nos corresponde y te vas a fijar muy bien de donde sale esa cadena mira sería de este huequito de acá por ahí insertas y repites el inicio como te lo expliqué en la vuelta anterior de tejer un medio punto encima del otro o ya sabes que si a ti no te gusta así o no eres capaz puedes hacer las tres cadenas y ahora vas a empezar a tejer un punto sobre cada punto hasta que llegues a la parte en donde tú deseas hacerle la disminución cuando estés en el punto en el que ya deseas hacer tu disminución la vas a hacer de esta manera enlazas vas al siguiente punto insertas enganchas ahora este anillito lo sacas por el de la mitad enganchas sacas por ese que te va a quedar ahí y dejas estos dos ahí pendientes ahora enlazas vas al siguiente punto insertas enganchas este último anillo lo sacas por este de acá ahora enganchas y sacas por el que tienes ahí tienes tres anillos enganchas sacas por esos tres anillos y ya tienes tu disminución después de hacer la disminución sigues tejiendo un punto sobre cada punto hasta que llegues al final mira lo que te decía de las disminuciones voy a ver si encuentro la anterior que había hecho aquí está esta fue la disminución que yo ya le había hecho entonces por eso esta se la hice en este lado para que no me vaya a quedar tan pegada esta y pues con eso lo que hacemos es realmente que nos queden más disimuladas esas disminuciones entonces ya en la siguiente vuelta en la que me toca hacer disminución se la trato de hacer por acá por este lado y así las voy haciendo aleatoriamente ya voy a terminar ubico la primera espiguita que tengo y ahí hago el punto deslizado y aquí lo que correspondería otra vez vuelta 1 vuelta 2 vuelta 1 vuelta 2 así hasta que yo obtenga el ancho que deseo para mi manga y para poder empezar esa secuencia recuerda siempre darle la vuelta al tejido para que así una la hagas de ida y la otra de regreso para que así el tejido tanto en la manga como en el cuerpo se vea exactamente igual esta parte de las mangas en especial a mí me parece muy importante irlas haciendo e irlas midiendo porque puede que con esta secuencia que yo te di de tejer una vuelta sencilla y una vuelta con aumento por ejemplo puede ser que se te angoste demasiado y pues ya no te sirva en el brazo en el caso de que a ti te pase eso lo que podrías hacer no tejer una vuelta sencilla sino tejer dos vueltas sencillas y una vuelta con disminución dos vueltas sencillas y una vuelta con disminución cuando digo vueltas sencillas es que tejes un punto sobre cada punto o por el contrario si tú ves que tejes y tejes vuelta y la manga te sigue quedando demasiado ancha podrías hacer solo vueltas con disminuciones hasta que tú lo consideres por eso te soy tan enfática siempre de que cuando estamos haciendo una prenda es mejor ir haciendo e irla midiendo y ya sabes que toda la cantidad de filas que le hagas acá con disminución deben ser las mismas que le hagas del otro lado seguí tejiendo la secuencia que te expliqué de una vuelta sencilla y una vuelta con disminución y como puedes ver aquí mi manga mira empezó así muy ancha y se ha ido angostando y justo en este momento tengo el ancho que yo deseo para pues ya para el final de mi manga pero como lo puedes ver todavía me falta un poquito más para poder alcanzar el largo total entonces cuando ya no necesitamos hacerle más disminuciones es súper sencillo vamos a seguir tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto todos los que tengamos hasta que alcancemos el largo eso sí vas a tener muy presente los centímetros que tú le hayas dejado a tu resorte para que pues estos mismos se los dejes acá voy a dar la medida de la cantidad de filas que yo le hice acá 29 centímetros exactamente esto no enfoca 29 y aquí yo había empezado con un ancho de 18 y en este momento tengo 13 centímetros de ancho recuerda yo siempre te doy mis medidas para que te hagas una idea pero siempre debes sacar las tuyas ya tengo listo el largo de mi manga y aquí te voy a mostrar cómo le vamos a hacer el resorte como en esta parte lo vamos a hacer de manera redonda entonces cambia un poquito tejemos una cadena y ahora nos vamos a fijar en el primer punto que tenemos ahí enlazamos y ese es el que vamos a tomar en relieve por la parte de adelante y ese sería el primer punto ahora vamos a repetir la secuencia de un punto alto en relieve tomado por la parte de adelante y uno a la parte de atrás que es el que yo estoy tejiendo uno por delante y uno por la parte de atrás cuando llegues al final para cerrar vas a ubicar esta primera espiguita que tienes acá y ahí cierras con un punto deslizado y todas las vueltas ya de aquí en adelante siempre las vas a cerrar de la misma manera y las empiezas así haces una cadena ubicas el primer punto y mira aquí se te va a ver como un poquito más gordito con la cadena que se hace de subida pero esa también la debes tomar en relieve tomase esos puntos tomase esos puntos y haces el punto alto aquí como puedes ver estoy haciendo los puntos altos pero ya normales que son normales o sea que sacamos por los dos primeros y por los dos que nos quedan y así vamos a seguir tejiendo todas las vueltas que nosotros le queremos hacer haciendo un punto alto en relieve por delante y uno por la parte de atrás acá realmente la única diferencia con respecto acá a la parte inferior de la chaqueta es que debemos cerrar y ya te lo ya te lo expliqué cómo lo debes hacer listo el borde y la medida ya final de mi manga desde acá desde la primera vuelta que le hice incluyendo el resorte 47 centímetros ahora le vamos a hacer el borde aquí en el frente a la chaqueta insertas la hebra por aquí en cualquiera de los puntos que tienes en la parte inferior y realmente el borde va a ser igual que acá pero como no tenemos base de puntos entonces se la tenemos que hacer entonces por ahí por donde anudaste enganchas sacas anillito tejes tres cadenas que serían como un primer punto y ahora te vas a ir tejiendo puntos altos pero ya normales por todo alrededor aquí llegué a la parte en donde tengo el punto pero está como de lado entonces para que te hagas una idea por cada fila que tú tengas acá le vas a tejer dos puntos altos porque con eso nos aseguramos de que nos va a quedar lo más pulido posible esa vuelta de puntos altos listo ya tejí los dos puntos que corresponden a esta fila llego a esta de acá y por donde pueda meter la aguja le voy a hacer uno y dos puntos altos y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí a la parte superior listo el borde llegué acá a la parte superior o sea a la del cuello y aquí ya lo que vamos a empezar a hacer es lo mismo que se hacía en este resorte voy a hacer un recordatorio pero más rápido para que refresquemos entonces empezamos con tres cadenas giramos el tejido este debemos dejarlo libre porque corresponde a esas cadenas y a partir del siguiente empezamos a repetir la secuencia de un punto alto en relieve tomado a la parte de adelante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás uno a la parte de adelante y uno tomado a la parte de atrás así hasta que lleguemos al final ahí si te das cuenta aquí estoy haciendo exactamente lo que ya te había mostrado en la parte inferior la única diferencia es que para poder tejerlo necesitamos hacerle esta base de puntos altos y así le vas a tejer todas las filas que tú le quieras hacer aquí en esta parte yo únicamente le voy a hacer esta vuelta porque no quiero que se me anche mucho la medida pues ya final de la chaqueta pero ya tú sabes que tú puedes hacerle todas las vueltas que le quieras hacer y lo que se hace de este lado es exactamente igual al lado contrario ya tengo los dos bordes de la parte lateral recuerda que yo al mío tan solo le hice una vuelta pero tú le puedes hacer todas las que quieras y ahora ya para terminar solo nos faltaría hacerle el borde en la parte del cuello esa parte se la vamos a hacer como la empezamos acá o sea primero le tenemos que hacer una vuelta de puntos altos así por todo alrededor y ya después todas las vueltas que le queramos hacer con un punto alto en relieve por delante y uno por la parte de atrás exactamente como le hice este de acá le hice también el borde en la parte del cuello en esta si le hice tres filas vamos a perder hebras vamos a ayudarnos con la aguja lanera y ya para terminar en este momento si tú lo quieres dejar así sin nada te va a quedar hermoso o podrías ponerle un cierre o tal como yo podrías ponerle también botones yo no acostumbro casi nunca a hacerle ojales porque por el mismo tejido el botón me pasa sin ningún problema le voy a poner en total seis botones pues yo no es que lo haga con medidas exactas simplemente le voy poniendo ahí los los botones y como que al ojo le voy calculando y simplemente le hago unas puntaditas básicas para pegarlos y ya está listo ya le cosí todos los botones esto es bastante opcional como te lo contaba a mí me encanta como se ve también con cierre o si no le quieres poner nada hazlo a tu gusto esto fue todo por el tutorial de hoy espero que te haya gustado muchísimo me encantaría me haría muy feliz y me ayudarías bastante si compartes este video con todos tus amigos muchas gracias por haberme acompañado y nos estaremos viendo en un próximo tutorial que estés muy bien un próximo tutorial